La Basílica de Guadalupe, además de ser uno de los monumentos más representativos de la Ciudad de México, protagoniza algunas de las leyendas más aterradoras de la capital mexicana. La Basílica de Guadalupe, según se dice, se cuenta la leyenda, el capellán que en su día tocaba las campanas de la Basílica, falleció por enfermedad. Aún así, tras ese suceso, las campanas de la Basílica siguieron sonando sin que aparentemente hubiera nadie. La explicación que se ha dado a este hecho es que el espíritu del capellán las hacía sonar. También existe otra leyenda, en este caso protagonizada por una mujer que supuestamente se le vio salir y entrar de la Basílica y pasear por los alrededores de la zona. Lo realmente aterrador a todo esto es que entraba y salía atravesando las paredes. Además, llevaba una vela que no se apagaba ni con el viento ni con la lluvia. Pese a que se desconocen las intenciones de esta alma en pena, se rumorea que es una mujer que dejó asuntos pendientes en la tierra. Algunas de las leyendas más conocidas de la Ciudad de México, las cuales han sido contadas de generación en generación, son la Llorona, el antiguo convento de la Concepción, la Casa de la Tía Toña, Casa de Don Juan Manuel, Viejo Hospital Juárez, la Calle de la Quemada, el fantasma de la Basílica de Guadalupe. Ya algunos de estos les he contado en mi canal. La historia de la Ciudad de México es muy rica. Sin embargo, con el pasar de los años, varios de los acontecimientos fueron perdiendo credibilidad o sufrieron algunas modificaciones, ocasionadas por las interpretaciones de los emisores o receptores, pasando a convertirse en auténticas leyendas, al desconocerse si los hechos en realidad pasaron o si solo fueron obra de la imaginación de la ciudadanía. Si te gustan estas historias, te las iré contando en el canal si ustedes me lo piden. Agradezco, se suscriban y me den su like, ya que con ello YouTube los comparte mucho más y así poder seguir ofreciéndoles mis cuentos y leyendas con eso de que se dice, se cuenta que. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!